Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. El América bajo muy poca posesión del balón. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Suárez. Abre brazos el árbitro que siga bien el cintro, puede ser. Jorosco. Rechaza y sigue en juego. Impresionante definición de chilena.